Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, volvemos a encontrarnos esta semana y la propuesta es poder hacer una canción en la cual la podamos escribir como si fuera una partitura, ¿no? Poder escribirla. Entonces, la canción que elegí es muy sencilla, cosa de que no sea fácil poder hacerla. Vamos a cantarla una vez. La voy a cantar. Bueno, esta canción seguramente cuando la escucharon les sonó a otra cosa. La canción original, Freyjaques, es en francés. Capaz que alguna de mamá o alguna de la familia la ha escuchado esta versión. Freyjaque, Freyjaque, done bu, done bu, sonale matines, sonale matines, din, dam, dam, din, dam, dam. Bueno, es una versión original. Nosotros la hacemos en castellano, Farai Santiago. Y esta misma melodía se utilizó para hacer diferentes canciones. Por ejemplo, una que siempre ustedes usan en la sala. La lechuza, la lechuza, hace ch, hace ch. Fray Santiago. ¿Ven que es la misma melodía con otra letra? Fray Santiago, Fray Santiago, la lechuza, la lechuza, hace ch, hace ch. Duerme usted, duerme usted. Es la misma melodía. ¿Por qué se hacen diferentes canciones con una misma letra? O a una canción le ponen otra letra? Es para que, más que nada, para los chicos chiquitos, aprender vocabulario. Una canción tan simple como Fray Santiago, poniéndole otra letra, los chicos aprenden a decir otras palabras con la misma melodía de canción. Es muy común en algunas canciones infantiles encontrarnos con que tienen la misma melodía varias canciones. Este es un caso. Fray Santiago es la original. La lechuza, digamos, que es la que se le cambió la letra. La nueva, digamos. Y hay otra que ustedes muchas veces han escuchado. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Esa es la original. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. ¿Cuál es la copia? La han recontraescuchado ustedes. El payaso plim plim Se pinchó la nariz Y con un estornudo Histo fuerte hachís También la canción del feliz cumpleaños, que vendría a ser la original, tiene también una canción hecha que se llama El payaso plim plim. Es también con la misma melodía que es tan conocida como la del feliz cumpleaños, se le ha colocado otra letra como para aprender palabras nuevas. Más que nada para los chicos es eso, para aprender vocabulario y también reafirmar esta melodía que se ha aprendido. Bueno, vamos a cantar una vez más Fray Santiago, Duerme usted, duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Bueno, ahora que la cantamos y es facilísima aprender la letra, vamos a volver a cantarla, ojo que voy a apoyarla, pero palmeando lo que estoy diciendo. Entonces, con mis manitos yo voy a palmear lo que digo, no el pulso, el corazón de la canción, lo que digo. Vamos a hacer el ejemplo de la primera frase. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted. Y ahí tengo que abrir las manos, porque ese usted dura más tiempo. Entonces, cuando me encuentro con un sonido que dura más tiempo, yo abro mis manos. Es para marcar esa duración que tiene el sonido. Entonces, son todas cortitas y parejas. Parecido al pulso, podríamos decir. Vamos juntos, uno y vamos. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas, ¿Qué pasó en el medio? Hubo sonidos que mis manos tuvieron que ir un poquito más rápido. Suenan las campanas, ven que lo que yo digo es lo que es palmeo. Fray Santiago, acá va todo parejito, pero las campanas cambia. Suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, sonido largo. ¿Vieron que hay sonidos medios, en tiempo, más largos y más cortitos? Entonces, vamos a volver a palmearla. Vamos a prestar atención donde más largo, más corto, donde más chiquito. Vamos, uno y vamos. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, ese es largo. Duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Bueno, y ahora vamos a escribir una partitura rítmica de lo que hicimos nosotros recién. Entonces, yo ya acá la escribí. Mamá se las puede copiar a ustedes en una hoja para que ustedes la puedan tener. Acá dice, no sé si ustedes lo leen al revés, porque está grabado en modo selfie esto. Capaz que ustedes están viendo invertido. Dice Fray Santiago. Entonces, ¿ven que yo hice palitos? En el sonido largo hice un redondel. Y donde se pone rapidito hice puntitos. Entonces, ¿cómo leo mi partitura? Fíjense. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Ahí le puse una coma para poder respirar. Ahí termina una frase. Fray Santiago, Fray Santiago. Entonces, respiro. Si no, me quedo sin aire. No tengo aire para poder respirar. Cantar. Y vamos al segundo renglón. Suenan las campanas. ¿Vieron que? Estas son las rapiditas. Suenan las campanas. Din, don, dan, din, don, dan. Bueno, la hacemos otra vez. La leemos juntos. Acá la tengo bien quitas y cosa de que mamá la pueda copiar. ¿Sí? Y ustedes después la van a tener en su propia hoja. Vamos juntos. Uno y va. Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas. Suenan las campanas. Din, don, dan. Din, don, dan. Muy bien. Ahora, ¿se vio bien? Mamá me pudo copiar esta partitura en una hoja. Bueno, ahora yo con mi partitura voy a leer la canción de otra manera. Entonces voy a pensar. A ver, en estos palitos la puedo tocar con un instrumento. Los redondeles los puedo tocar con otro. Y los puntitos los puedo tocar con otro. Lo primero que vamos a hacer es tocar todo con el mismo, como para acostumbrarnos. Yo acá tengo la caja chasera. Ustedes la han visto en la escuela esta. La caja chasera. Es un halo chico con huevo de los dos lados, el parche. Entonces, yo voy a tocar las cortas, las medianas, y cuando es el sonido largo, estiro, abro, porque ese sonido dura más tiempo. Y las que son más cortitas, ¿sí? Entonces vamos a cantar nuestra canción. Uno, dos, y va. Fray Santiago, fray Santiago, duerme usted, duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas, din, don, dan, din, don, dan. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con tres cosas. Ustedes pueden buscar un tupper, un vaso, ¿qué más? Una sartén, una tapa de una olla, y colocarse los tres elementos adelante. Y, obviamente, nuestra partitura, que ya mamá la debe haber copiado, la vamos a poner adelante nuestra. Entonces vamos a elegir. A ver, yo los palitos los voy a hacer. Acá tengo, ¿se acuerdan nuestro tacho? Para poder tocar. Lo hago con el tacho. Los sonidos largos, lo hago con la caja. La caja la tengo que tener en el aire. Para que resuene bien. Para que vibre el instrumento, se tiene en el aire la caja chayera. ¿Qué pasa si yo me la apoyo en la pierna? Escuchen. Zona seco. No resuena más tiempo el sonido. Lo apago por tenerlo apoyado en la pierna. En el aire... Resuena más. Suena distinto. Las copleras en el norte utilizan mucho la caja para poder acompañarse. Bueno. Entonces, vamos a hacer... El sonido largo. Y para el sonido cortito, yo tengo acá las pezuñas. Ustedes pueden buscar lo que quieran. ¿Sí? Otras. Una sartén, un tupper, una olla. Busquen lo que se les ocurra. Tres cosas que suenen distinto. Como para poder marcar los palitos. Luego con este. Los largos. Con la caja. Y los cortitos. Lo hacemos con este. Ese es el segundo renglón. Santiago va con este. Duerme usted. ¿Se dan cuenta? Puedo jugar. A ver cómo quedan estos tres sonidos. Suenan bastante bien los tres sonidos. Combinándolos. Bueno. Vamos a acomodar acá. Así me resuena bien. A ver. Ponemos nuestra partitura. Cosa de ver bien. Mamá me puede guiar. Mamá los puede guiar a ustedes. Dirigirle con el dedito. ¿Dónde tienen que tocar? ¿Qué lugar de la partitura van yendo? Cosa de no perderse. ¿Sí? Bueno. Contamos y empezamos juntos en imán. Bueno. Vamos. Uno. Dos. Va. Salió. 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 Círculo va acá y puntito va acá. Entonces tengo mucho mezclado acá. Es una canción que no es tan cortita. Hay que prestar mucha atención. Vamos a hacerlo una vez más. ¿Sí? Bueno. Contamos dos tiempos y empezamos juntos. ¿Sí? Uno. Dos. Va. Trae Santiago. Trae Santiago. Duerme usted. Duerme usted. Suenan las campanas. Suenan las campanas. Din, don, dan. Din, don, dan. Muy bien. Hermoso debe haber salido. Me imagino que ustedes en casa nos deben haberse ido muy bien. ¿Qué variante le podemos hacer? Que yo toco solamente los palitos, otro toca los puntitos y otro toca los redondeles. Entonces, entre tres personas podemos tocar esta canción. Ustedes pueden pensarle la variante que se les ocurra. Si están con mamá, con algún hermano, que los pueda acompañar. Y tocar un poquito cada uno y se van acompañando y coordinando de que los palitos vayan acá. Trae Santiago. Duerme usted. A tiempo tiene que entrar este. O sea, que si yo toco solo los palitos y mamá hace el sonido largo, duerme usted. Tiene que enganchar justo en el tiempo que va. Ni después. Hay que estar muy atento a la partitura. Así armamos una orquesta. Vamos tocando entre todos cosas y tenemos que sonar bien uno sonido detrás del otro. Bien parejito. Sin dejar ningún bache de silencio. Bueno, vamos a probar una última vez. Todos juntos, ¿sí? Y quien esté con ustedes tocando, quien sea, lo hacemos una vez más para ver cómo queda nuestra canción. ¿Sí? Bueno, yo me acomodo acá, las tres cosas. Así veo bien. Uno y... Ah, antes que me olvide. Nunca se olviden de marcar en la entrada. La entrada es el uno y va. Es importantísimo para poder empezar conjuntos. Este, es la entrada que da el director de orquesta para poder tocar o el director de un coro. Es importante que se marque la entrada para que todos empecemos a la vez cuando estamos cantando. Que lo hacemos eso en la sala siempre. ¿Vieron que yo digo uno y va? ¿Y arrancamos? Bueno. Este... Vamos juntos, ¿sí? Uno y va. Trae Santiago, trae Santiago. Duerme usted, duerme usted. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, don, dan. Din, don, dan. Muy bien. Bueno, les dejo la idea para que ustedes esta semana practiquen hacer esta partitura con puntitos, palitos, redondeles, sonidos largos, medios y cortos. Y puedan, con diferentes elementos que encuentren en casa, tocar y combinar el ritmo de esta canción. Bueno, les dejo un beso enorme. Nos vemos pronto. Los extraño a todos. Les mando un super beso para todos. Nos vemos.